Danilo Medina. Danilo Medina, el presidente de todos los dominicanos. Viste, ponme la foto ahí del presidente Danilo Medina, que va a hablarle a todo el país para que la gente escucha. Nosotros queremos mandarle un mensaje, mandarle un mensaje, ahí está el presidente de la República, Danilo Medina. Mandarle un mensaje al presidente Danilo Medina. Presidente, esta noche usted lo que tiene que hacer es extender en la República Dominicana el toque de queda. Si es posible, poner ese toque de queda de 24 horas en la República Dominicana. También, presidente, tiene que tirar la guardia nacional, la guardia al país, la guardia a la calle, presidente. Si aquí en los Estados Unidos, en Nueva York, se ha tirado la guardia nacional en el lado de Manhattan, ahí está, llegando la guardia nacional aquí en Nueva York. Entonces, ¿por qué motivo, ahí en el lado de Manhattan, por qué motivo no tiramos la guardia en la República Dominicana? Porque no es justo que más de siete... Sígueme poniendo, Víctor, ahí los tanques y toda la cuestión ahí, para que la gente vea, hay que mandar un mensaje, porque no se puede hacer las cosas por sí, sola, que la gente vea poder, que no importa que se diga que se esté en guerra en la República Dominicana. Esos guardias, hay que sacarlos, hay que sacarlos de ahí, de que están comiendo chau, porque esos guardias lo que están es comiendo chau. Ahí come que come, come, come más que una lima nueva, tú lo ves con la barrigota, a esos guardias comiendo chau. Entonces, nosotros queremos, presidente, que la guardia vaya a la calle, porque no es justo que... Han sido apreciados más de 7.000 dominicanos en cuatro días, porque no están cumpliendo. Y esto no es chiste, ya van más de 392 casos al día de hoy. 392 y casi más de 10 personas, como 10 personas muertas por el coronavirus. Así es que, así vamos a tirar la guardia nacional, vamos a tirar la guardia a los militares, la marina, y a sacarlos de los cuarteles. Y un guay.